Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El momento del barrio Alvarado festeja este domingo 23 su aniversario. Su presidenta Ana Córdoba nos comenta sobre los festejos programados. En el mes de octubre celebramos los aniversarios de inauguración de la Plaza Alvarado y de creación de la comisión, 22 y 27 años respectivamente, y los celebramos el domingo 23 con una jornada a partir de las 10 de la mañana. Bueno, principalmente la participación de los escultores Adriana Pantanali y Luis Monfort que van a venir a hacer nuevas esculturas para la esquina de Hipólito Yrigoyen y Necochea. Va a constar de dos bancos con esculturas de animales y el cartel con el nombre de la plaza donde va a figurar también el nombre de la fecha de la inauguración de la plaza. Ellos trabajaron los troncos que están en esa esquina y también los autores de la escultura del indio y del gaucho que son los que están actualmente. La idea es que ellos van a estar tallando en vivo para finalizar los trabajos y que ya queden colocados en ese día y a las 11 y media de la mañana aproximadamente van a dar un taller sobre tallado y el uso de herramientas. Esto, todas las personas que estén interesados en participar se pueden acercar esa misma mañana con un poco de anticipación como para que nosotros los registremos y van a poder participar y actuar con los escultores. Y por supuesto, toda la gente que quiera ir a observar y ver cómo es el trabajo, por supuesto que están todos invitados. La tribuna ya ha sido limpiada y pintada y la idea es hacer también un mural sobre el sector de los escalones. En eso están trabajando pintores locales y que también van a estar haciendo su tarea ese domingo. No sé si van a poder finalizarlo para esa fecha pero por lo menos va a estar presentado lo que se va a trabajar. La idea es que vamos a estar toda la jornada así que al mediodía va a haber servicio de cantina para toda la gente que esté trabajando y por supuesto para todos los vecinos y comunidad que se quieran acercar. Y a partir de las 14 vamos a tener entretenimientos para los chicos. A las 15 aproximadamente, una actividad que tiene que ver con que en el mes de octubre se celebra todo lo que es prevención por el cáncer de mama. Así que vamos a tener una actividad consuelta de globos y plantado de un olivo. Todo por colaboración que tenemos de vecinos. Y bueno, seguramente va a haber alguna actividad así tipo de danza y demás con participación de gente local. Y bueno, a partir de las 16 todo lo que son música, bandas locales y vamos a cerrar con el grupo Proyecto Banda que a su vez va a estar todo el día porque nos van a estar pasando música todo el tiempo y van a cerrar ellos con su actuación. Por supuesto, una invitación a todos los vecinos y a toda la comunidad que se acerque. La idea es estar todo el día en la plaza así que bueno, con distintas actividades en distintos horarios así que los invitamos a todos y por supuesto, el agradecimiento al municipio que nos está haciendo la colaboración desde Cultura, desde Obras, desde Ustedes de Prensa así que bueno, un agradecimiento para todos. El reconocido barítono Fabián Veloz y el coro de la Camerata Criolla de Ayacucho que dirige Alicia Amoro viajaron a nuestra ciudad para participar de los ensayos junto al ensamble musical a cargo del maestro Sebastián Fernández Serri. Los ensayos con vistas a lo que será el cierre del taller musical que se llevará a cabo en el mes de diciembre en nuestra ciudad. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, mi trayectoria es un poco amplia. Digamos, comencé con el folclore allá lejos de hace tiempo junto con Sebastián y otra gente y la gente también del coro de cantoría, de Ayacuy es cantoría, el coro de Ayacucho participando también con ellos y bueno, de a poco se fue dando esta tarista lírica, digamos, por decirlo de alguna manera y bueno, me instalé en la ciudad de La Plata primero y ahora en Buenos Aires y bueno, ahí se fueron dando un poco las cosas y ahora estoy, canto el Colón un poco acá, un poco afuera y nada, ahora aquí en Maipú agradecidos por la invitación de Sebastián que ya habíamos estado en otra oportunidad haciendo otro concierto y vamos a hacer la Navidad nuestra y un hermoso concierto navideño que va a ser un lindo, lindo, lindo concierto. Es un poco una coproducción, como se suele decir entre la gente de acá de Maipú y el coro de Ayacucho y bueno, entre una conversación como salen estas cosas y con la idea de cerrar el año nos metimos en este proyecto que están llevando adelante básicamente Sebastián y María Alicia, que es la directora del coro de Ayacucho y bueno, me invitaron a mí como solista y bueno, acá estamos participando. Voy a hacer cuatro canciones de cámara argentina y aparte vamos a hacer unas canciones con el coro con el cuarteto de cuerdas y vamos a cerrar con la Navidad nuestra de Ariel Ramírez o sea, como cierre del concierto. Yo en realidad vengo por invitación básicamente de Sebastián que es el que arma toda esta loca idea como siempre digo, de participar y de juntar gente porque esto es el... creo que el fin de esta cosa del ensamble, digamos, coral del ensamble de cuerdas del ensamble en general, digamos de juntar y poder hacer música entre amigos y creo que eso está bueno yo básicamente no participo de esto porque estoy ligado más a la ópera pero bueno, como un poco retomando mis principios y lo que hice durante mucho tiempo que fue por Clore y por la invitación, ya te digo del profesor Sebastián, acá estoy. En lo personal acabo de finalizar una ópera en el Colón, en Macbeth y Tosca anterior son dos óperas seguidas así que ahora estoy en un momento de impas de trabajo que fue arduo fueron dos meses, casi tres de trabajo y de funciones y ahora preparando un poco un último título que tengo que ir a hacer a Italia a la ciudad de Giesi es dos óperas Cabalería Rusticana y Pagliacci y después descanso de vacaciones y ya, si Dios quiere, en febrero del año que viene arranco, bueno, toda la temporada lo que es temporada invernal en Europa donde me voy a Italia hasta mayo luego vengo, estoy aquí hago una ópera en Ayacucho, en mi pueblo me voy a Chile después de Chile tengo otra ópera en el Colón La Traviata en el Colón luego me voy a Hong Kong y a Macao, en China y vuelvo a Costa Rica y después vuelvo a Italia así que va a ser un año complicado la otra vez un medio me hacía la misma pregunta y yo le digo que para nosotros es cantar en casa porque para nosotros es cantar en casa yo me siento en casa en el Colón yo tengo amigos en el Colón tengo la gente de vestuario la gente de iluminación la gente de contratos son amigos o sea, para mí es cantar en casa las sorpresas se las llevan los de afuera cuando vienen y ven semejante mole y no lo pueden creer lo que pasa es que cuando uno canta en el Colón uno abre la boca y la acústica maravillosa que tiene hace que eso se olvide pase a un segundo plano pero no deja de intimidar por lo grande que es porque uno ve esta historia de que ve el escenario tan y tan grande y la gente cuando uno lo ve en función uno mira hacia arriba y no se termina de ver nunca el fin pero bueno para nosotros yo siempre digo es cantar en casa para mí para mí el mejor teatro uno de los mejores teatros del mundo sin duda a ver, tenemos que dejar de pensar que la ópera es una cuestión de élite es una cuestión de gente de gente que solamente pertenece a un estatus social me parece que la ópera nació en tiempos de popular o sea, nació en tiempos donde era un género popular no lo que conocemos como popular hoy pero era popular y tenemos que llevarlo a eso tenemos que ayornarlo digamos, sacarlo del encuadre del vestido largo y de un montón de cosas y llevarlo a nuestros días que se pueden contar historias de hecho, los invito a ver en YouTube Macbeth el último Macbeth del Teatro Colón con una apuesta totalmente moderna y el mensaje no dista mucho de las cosas que pasan gracias a Dios no acá pero no en Argentina quiero decir pero sí de dictadores y de gente asesinada que no estamos muy lejos de la realidad entonces creo esto al traer la ópera casi hasta nuestros días me parece conjuntamente con esto que vos decís de los ensayos gratis y demás me parece una idea genial para atraer nuevos públicos aparte otra cosa que se está haciendo en el Colón es llevar las escuelas hay una función exclusivamente para chicos de escuela no te puedo contar la cara de esos pibes cuando se les abre el telón y ven espectáculos infantiles de ópera justamente para ellos gratis me parece que eso es la idea de hacer cultura por favor agradecido soy yo y los invito a este concierto que ya se van a enterrar bien fecha y hora digamos ahora les van a pasar el informe seguramente les invito a un concierto navideño muy lindo que vamos a realizar aquí a fin de año con un montón de gente en el escenario así que están todos invitados y espero que vengan la verdad que sí muy contentos con la posibilidad de hacer este proyecto se llama Folclore de Cámara precisamente es tratar de hacer algunas obras musicales de folclore pero con un tratamiento un poco más camarístico creo que va a ser un lindo programa porque va a incluir una primera parte con unas obras de Ginastera después vamos a hacer una serie de obras con el coro con los dos coros con el de Ayacucho y con el coro con el ensample con el taller que va a hacer un ensamble de acá más el cuarteto de cuerdas de la escuela MEI que es también de Ayacucho y después cerramos con la navidad nuestra de Darío Ramírez así que yo creo que va a ser un muy lindo programa lo estamos armando ya para el 9 así que estamos realmente contentos con cómo se va desarrollando todo eso también nos pone muy contentos porque Fabi es un amigo ya por ahí muchos ya saben que está teniendo una actuación muy exitosa en Buenos Aires ha terminado de cantar más desde el Colón la verdad que para nosotros es un orgullo poder contar con Fabi que venga con la mejor predisposición a participar de este proyecto y la verdad que es un lujo que jerarquiza la propuesta que hacemos así que yo lo que trato de hacer es que se aproveche esta oportunidad porque a veces son oportunidades medias únicas a Fabi lo tenemos cerca pero incluso a hoy vino a ensayar y estamos coordinando los ensayos porque ya dentro de un tiempito se va a Europa y vuelve para este concierto así que estamos ahí en el arte de combinar los horarios no los sonidos también el hecho de que se hayan acercado desde Ayacucho hasta acá para hacer un ensayo habla de las ganas y la buena predisposición que hay para que el proyecto salga y bueno eso es lo que nos entusiasma para nosotros desde el taller de ensamble musical acá de Maipú siempre con la muy buena predisposición de toda la gente de acá y de la escuela Carmen Tania un montón de gente que nos ayuda y nos hace que podamos recibir a toda la gente y con alegría para nosotros es una fiesta realmente que se puedan hacer estas cosas los arreglos son todos en algunos hice adaptaciones porque el tema es por ejemplo la Navidad Nuestra tiene una formación ya establecida pero yo en este caso lo quise agregarle cuerdas le agregué un cuarteto de cuerdas porque precisamente viene el cuarteto de cuerdas de la MI entonces le agregué a los arreglos originales le agregué cuerdas y después a otros otros los pensé directamente con el cuarteto más alguna guitarra una percusión e incluso también hubo que adaptar algunos que hacemos con el ensamble desde lo coral para también incorporarlo a Fabián así que fue medio como un arreglo a medida a medida del proyecto y bueno hay un proyectito en carpeta que se va a llamar cuentos a cuerda pero eso va a ser para un poquito más adelante cerca del fin de año que ya por ahí espero poder desarrollarlo que es hacer una serie de cuentos musicalizados con un cuarteto de cuerda que por supuesto que va a ser el cuarteto de la MI creo que puede ser una cosa bastante original y novedosa si eso ha sido muy lindo fuimos a Castelli también fuimos a Necochea y también lo último que fue creo que hicimos un concierto muy lindo que hicimos acá en Cultura en el Leopoldo Manachal creo que también fue lindo porque nos ensamblamos con la orquesta de música popular de la escuela del conservatorio de Necochea y creo que armamos un muy lindo concierto hicimos una parte nosotros después ellos y después nos juntamos y creo que la idea es eso ir sumando de a poquito a veces siempre dicen bueno que a ver que si hay difusión o no hay difusión cómo sale que va gente que no va yo creo que las cosas después en los pueblos pasa que se va dando de boca en boca cuando la gente empiece a relacionar que a veces porque hay como una imagen del coro aburrido no, el coro U aburrido creo que me parece que primero que nosotros no somos un coro estándar nosotros somos un ensamble musical mezclamos instrumentos lo vemos más desde una agrupación vocal e instrumental digamos ese es el concepto que manejamos y creo que los productos que estamos haciendo son bastante interesantes salen un poquito del formato tradicional entonces yo recomiendo si tienen ganas que se acerquen vemos que por ahora nos está yendo bastante bien cada vez hay más gente que nos acompaña y bueno todo es cuestión de paciencia y las cosas en los pueblos se traducen de boca en boca el 9 de diciembre seguramente debo ser sincero todavía no está bien definido el lugar pero es entre la sociedad italiana o la iglesia eso se está por definir pero lo que sí está claro es que es el 9 de diciembre se llama concierto de cámara que va a tener una primera parte de folclore de cámara digo folclore de cámara y después va a cerrar con la navidad nuestra de Ariel Ramírez va a participar Fabián Veloz que ya todos lo conocen el ensamble el taller de ensamble vocal e instrumental que es el nuestro la camarada criolla de Ayacucho y el cuarteto de cuerdas de la medalla creo que va a ser un muy lindo formato y los invitamos a todos en el 9 a partir de la seguramente va a ser en las 20 horas más o menos por supuesto que con la entrada libre y gratuita hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Gracias!